Ay, mi vida Ay, mi vida Estoy convencido que ya no hay remedio Tú siempre lo mismo No puedes cambiar Con tus cosas fuiste poco a poco Matando el cariño Por eso en nosotros Ya no hay voluntad Hoy te debes sentir encantada Lo querías y así sucedió Ya no pienses en mí para nada Pues lo nuestro hasta aquí se acabó Ay, mi vida ¿Quién me lo dijera Que así moriría Aquel cariñito Que fue de los dos Hoy te debes sentir encantada Lo querías y así sucedió Lo querías y así sucedió Ya no pienses en mí para nada Pues lo nuestro hasta aquí se acabó Ay, mi vida ¿Quién me lo dijera Que así moriría Aquel cariñito Que fue de los dos No pienses en mí para nada No pienses en mí para nada No pienses en mí para nada